Hola, muy buenas a todos mis amigos y amigas. Vamos a aprender a utilizar Divi, pero vamos a aprender lo más básico, ¿no? Porque puede ser que veas cosas que son muy avanzadas y hoy te voy a enseñar lo más básico, para que aprendas, para que digas ¡Ay, ay! Ya sé utilizar Divi, pero por lo menos lo más básico, ¿no? Una iniciación. Imagínate que estás en un sitio y quieres aprender y no sabes nada de Divi. Pues yo te enseño, yo te enseño, cariño mío. Bueno, antes que nada, cuando creamos una nueva página, pues si tenemos Divi, en este caso, nos dirá de utilizar Divi, ¿vale? Creamos una nueva página y utilizamos Divi Builder. Vamos a usar Divi Builder, por eso no estaríamos usando el constructor por defecto, ¿verdad? Pues nada, usamos Divi Builder y aquí nos deja construir con IA. Esto es una opción nueva, ¿vale? Pues este tutorial es actualizado. Es una vez... Lo podemos hacer con IA y nos construye todo de una. Elegimos un diseño de las plantillas ya existentes o la podemos crear desde cero, ¿vale? Voy a empezar... Este tutorial va a ser solo para construir desde cero. Voy a hacer otro tutorial con un diseño ya elegido y otro tutorial con IA, ¿vale? Van a ser tres tutoriales diferentes. Entonces, vamos a construir desde cero. Vamos a darle a empezar a construir. Y lo primero que nos sale es esto. Esto lo podemos cerrar, ¿vale? Pues nos dice cuántas columnas queremos hacer. Ahora no sabemos nada. No sabemos nada y vamos a aprender aquí. Bien, tenemos aquí una página en la que estoy trabajando y estoy aprovechando para hacer este tutorial para vosotros. Y nada, siempre nos sale este más. Nos sale este más. Esto de aquí es el contenedor general, ¿vale? Podemos crear otro. Si damos aquí al más de este azul, vamos a crear otro de ancho regular de una columna. Y vamos a ponerle cualquier cosa. Un botón, por ejemplo, ¿vale? Ya está. Y tendríamos este contenedor de color azul con un botón dentro. Si lo queremos borrar, aquí tenemos la papelera. Y lo borramos. Pero, ¿veis? Ya teníamos uno por defecto, que es el primero que nos ha puesto. Podemos modificarlo. Dándole a la tuerquecita donde le acabo de dar, aquí, a la tuerquecita, lo modificamos. Podemos modificar el diseño. Aquí está todo. El apartado de diseño está aquí. ¿Vale? Desde el diseño, el tamaño, el separador, separación, borde... Y aquí estaría el contenido. Si tiene enlace, el fondo, por ejemplo. Vamos a ponerle un fondo fijo. Un color fijo. Le podemos poner un degradado. Le podemos poner una imagen. Se la podemos generar con inteligencia artificial. Incluso podemos añadir un vídeo de fondo. En este caso vamos a dejarlo así para que veáis, posiblemente, que hemos puesto un degradado. Ahora hay que añadir elementos dentro, porque esto sería el contenedor general. Dentro deben de haber cosas. Vamos a darle al más. Y aquí vamos a seleccionar que vamos a utilizar algo de ancho completo, algo de dos columnas, algo de cinco, o una columna más grande la de la izquierda que la de la derecha, y al revés. Aquí tenemos como varios patrones de columnas, ¿no? Vamos a crear algo con dos columnas. Entonces, ¿qué nos está creando aquí? Pues un contenedor verde, que el verde es el que va dentro del azul, de dos columnas. En uno podemos poner, por ejemplo, un botón, ¿vale? Y este botón puede llamarse click. Y el enlace, aquí le añadimos el enlace. Le podemos decir que vaya a google.com, por poner una web de ejemplo. Y aquí tenemos el botón, pero el botón no se ve. ¿Verdad que no se ve? Se ve muy mal. Al botón hay que añadir un estilo. Esto se aplica a todos los elementos que añadimos en Divi. Simplemente nos ponemos encima del botón, en este caso, le damos a la tuerca. No confundáis el ancho, el borde verde, que este borde negro, que es del elemento del botón solamente. Tenemos que darle a la rueda del botón en cuestión que vamos a modificar. Y nos vamos a diseño. Si bien aquí está el apartado técnico, que es el texto del botón y el enlace, en diseño tenemos la alineación. Si lo queremos poner a la izquierda, veis que se ha puesto aquí a la izquierda, o a la derecha, o al centro, de lo que sería la columna, en este caso. Vamos a dejarlo aquí, a la izquierda. Podemos poner que el texto sea claro o oscuro. Vamos a dejarlo oscuro. Vamos a las opciones del botón y nos dejará utilizar estilos personalizados. Como, por ejemplo, hacerlo más grande o más pequeño y ponerle un color. Yo lo voy a poner en blanco o negro, por ejemplo. Y aquí es donde le ponemos un color de fondo al botón. Le podemos poner el amarillo. Veis que tiene animación y todo. Y el borde, pues, o lo podemos hacer más ancho o podemos quitar el borde para que quede el botoncito así de chulo, ¿no? Y el color del borde también podríamos cambiarlo. Veis, aquí están las opciones. Es muy visual y muy intuitivo de utilizar. El radio también podemos tocarlo para que sea más redondeadito o sea totalmente cuadrado. Esto pasa con casi todos los elementos de Divi. Veréis que simplemente la base de todo es el contenido y el diseño. Podemos tocar todo el aspecto visual de cualquier elemento, ¿no? Entonces, incluso cualquier tipo de fuente le podemos poner. Por ejemplo, la clónica o cualquier tipo de fuente que tengamos ahí instalada. El espacio entre letras y muchos parámetros podemos tocar. Incluso si queremos, aquí hay un icono, que es este de aquí. Podemos ponerle, por ejemplo, este icono de aquí. ¿Veis? Se vería este icono. Es súper personalizable, Divi. Súper personalizable. Aquí podemos poner lo más básico. Buscamos texto. Texto o párrafo, ¿vale? Texto en este caso. Podemos decirle que nos genere contenido con IAM. Esto lo veremos en otro vídeo. Este texto, pues, podemos modificarlo. En este caso voy a dejar este que viene aquí. Lo podemos poner en bold algunas palabras. Aquí, ¿veis? Algunas palabras. Le doy aquí a bold. Podemos formatearlo, si lo queremos justificado a la izquierda, al centro, a la derecha. Si lo queremos subrayado. Aquí tienen como algunos parámetros simples. Incluso si lo queremos como si fuera un quote, como si fuera una cita, ¿no? Podemos añadirle un fondo a esto también, pero sería cutre. Se vería así, ¿vale? Entonces lo voy a quitar. Lo que nos interesa ahora es modificar este texto. En las opciones de texto dentro de diseño ya nos da, pues, otros parámetros, como el texto de la fuente. Puede ser el mismo que el del botón. Y el color del texto. Puede ser blanco, puede ser rojo, negro, blanco. Y podemos aquí, pues, tocar el color del texto, como podéis ver. El tamaño del texto también podemos tocarlo. El espacio entre letras. La altura de línea, para que no se vea muy pegado. Depende como lo queráis. Si queremos que tenga un sombreado de fondo. Y, bueno, tenemos muchas más opciones. Y ahora queremos, por ejemplo, añadir una sección nueva, porque ya hemos acabado con esta. Pues añadimos una nueva. Vamos a poner de ancho regular. Voy a poner la de dos columnas. Con la de la izquierda más grande. Y aquí voy a poner una imagen. Una imagen. Ahí estaría. Esta imagen, pues, podríamos generarla por día o coger una imagen que tengamos de nuestra biblioteca. Entonces, le doy a OK y aquí estamos añadiendo una imagen. Aquí, ¿qué podemos añadir? Pues, fijaos todo lo que hay para añadir. Hay todas estas cosas con la versión básica de Divi, cuando he comprado por Divi. Sin ningún plugin instalado ni nada más allá. Tenéis, por ejemplo, tablas de precios, un separador, recomendaciones, pestañas. Para añadir un mapa, una imagen, como acabamos de añadir ahora. Podemos añadir, pues, un campo de búsqueda, comentarios. En fin, todo lo que hay aquí. Texto, vídeo. Si instaláramos plugins de WooCommerce, pues, también podríamos insertar la tienda. Pero nos aparecerán aquí más elementos de la tienda. Vamos a añadir, vamos a añadir persona. Y aquí, pues, podemos poner la imagen de una persona. Y podemos editar el texto. ¿Cómo? Le damos aquí a la tuerquecita. Y aquí tenemos, como en todos los elementos, aquí ponemos el nombre, Sebastián, diseñador, la URL de perfil de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, bueno, todo esto, ¿no? Y aquí podemos editar su descripción. Y en diseño podemos tocar el icono. Aquí no hay ningún icono. En este caso. La imagen. El contenido de la imagen va aquí. Entonces, podemos poner con IA. Generar con IA. Générame una foto de un hombre de negocios. Y vamos a darle a generar. A ver qué nos hace. Ya cuando hagamos el tutorial de IA, veréis otras opciones que tiene la IA de Divi. Y aquí, pues, en la tuerquecita otra vez, esto lo podemos mover para que no nos moleste. En diseño podemos tocar lo que sería la justificación del texto, si lo queremos centrado, si no lo queremos centrado, con sombra interior o no, el título, el color, etcétera, etcétera. Podemos tocar todos los parámetros. Y esto sería un poco a grandes rasgos lo que sería Divi. Divi es solo esto. Son contenedores. Añadimos. Le damos al más. Es más, podemos ajustar esto, ¿veis? Aquí, con el click, podemos ajustarle un margen. Podemos ajustar un margen vertical, como podéis ver ahora, podemos dar un espaciado. Incluso si quisiéramos añadir un título, ¿cómo lo haríamos? A ver, esto es una columna, ¿vale? Aquí tenemos el contenedor completo. Pongo otro contenedor, pero esta vez te han hecho completo. Pongo un texto. Pongo un texto. Y aquí pondría que esto sería el título. Y el título, yo lo selecciono y le pongo que sea Heading 1. Y aquí lo tenemos. Si lo quiero mover, le damos aquí a las flechitas estas y lo podríamos mover. Y aquí tenemos el título. Ahora simplemente, pues, si queremos publicar esta página, simplemente le damos a Publicar y ya estaría. Y esa sería un poco la introducción a Divi para que le pierdas el miedo o aprendas a toquetear por tu cuenta. Si has adquirido este plugin o estás trabajando para una empresa y utilizan Divi. Espero que te haya servido. Un besito pequeñito. Y otro más grande si te has suscrito. Así que, sin más, me despido. Espero que os haya servido. Hasta la próxima.